Después de vivir tan solo En mi vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de millas No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que ven Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Te sabe de encontrarnos y darnos lo mejor Música Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de millas No pensé que corriera el tiempo tanto así No pensé que corriera el tiempo tanto así Música Desde ese día que ven Preguntándome Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Te sabe de encontrarnos y darnos lo mejor Música Música